Cerca a las 11 de la noche de este domingo, sujetos armados sorprendieron a Wilmer Reascos. La víctima, como también se encontraba con una pistola en su poder, se enfrentó con sus atacantes. Hubo cruce de balas, un proyectil le cayó en la cabeza y otro en su brazo derecho. Reascos falleció de forma inmediata. Luego los criminales escaparon en una moto y en un carro. A la escena acudieron agentes especializados en la Policía Nacional y levantaron como evidencia una pistola con cinco municiones. Además al fallecido le encontraron un bolso con 40 sobres que contenían cocaína y 15 con marihuana. La muerte violenta se registró en la ciudadela Abel Gilbert III en Durán. Según la base de la función judicial Wilmer Reascos, de 31 años, conocido en el bajo mundo delictivo como Pescado, registraba antecentes penales por los delitos de tráfico de drogas y estuvo involucrado en un triple asesinato hace varios meses en el mismo sector, alias Pescado. Hace poco había salido de la cárcel. Por este suceso, agentes de la INASED han realizado diferentes operativos con la finalidad de detener a los responsables. Aún no hay detenidos. Paul Tutibén, 24 horas.